Llegó Manny, entró a una discoteca y ¡pah! Miró a una amiga allá al fondo de la discoteca ¡Uy! ¡Esa es! De esas muchachas bonitas, lindas, de esas que uno dice ¡Hm! ¡Déjala que toca darle trago en una terraza para que el sereno la patie! ¡Ja! ¡Esa es! Te fue, hola mami, ¿cómo está? ¿Un piquito? Y ella, ¡ay no! ¡Un piquito! ¡Que no! ¡Dame un pico! ¡Que no! ¡Ya le dije que no! ¡Dame un pico! ¡Un piquito! ¡Un piquito! ¡Que no! ¡Porque dañamos nuestra amistad! Dice el man, ¡m! ¡Pero le estoy pidiendo un pico no que me sirva de fiadora!